En este vídeo vamos a explicar cómo matricular usuarios o desmatricular usuarios. Entonces para ello voy a acceder a este curso que tengo aquí en el cual no tengo ningún usuario matriculado. En este caso veis que hay una etiqueta abajo que pone no mostrar a los estudiantes, eso implica que no lo pueden ver. En este curso no tengo usuarios, pero fijaros, si me voy aquí al menú de administración, de bloques, una cosita, si desaparece o no lo tenéis, es porque aquí, aquí arriba, fijaros, aquí tenéis ocultar bloques, podéis ocultarlo, cuidado, y luego tenéis al lado vista estándar, fijaros, hace más pequeñito. Bueno, pues entonces le dais a usuarios, usuarios matriculados. Bien, aquí, si os fijáis en este curso no tengo ningún usuario matriculado, y entonces hay que pulsarle aquí abajo donde pone matricular usuarios. Nada, pues sería pulsar un clic en matricular usuarios, y aquí en la parte derecha me aparecen los usuarios que no están matriculados, y en la parte izquierda los que están matriculados. Bueno, lo que hay que hacer es seleccionar un usuario, pulsarle agregar y meterlo en la parte izquierda, así con todos. En el momento que quieras eliminar de la misma forma de la izquierda, le pulsáis en quitar, que está en la parte central, y ya lo tenemos. Bueno, hasta aquí el vídeo. ¡Gracias!